no puedo ser mejor bueno gente la moneda sea extinto bueno deja que el helicóptero se vaya osea la verga la moneda sea extinto gente y solamente queda 4 te imaginas que la moneda se extinguió y solamente quedan 4 guayes estos 4 guayes son Saúl Bulma y la otra es D.Va y la otra es y el otro es es el pinche gato de bananas cabra bueno vamos a agarrar el hacha de Kratos y las armas de el no puedo no puedo agarrar bueno vamos a agarrar mejor pistolas porque el chile esa pinche skin wey esta pinche skin gente se cambia de color cada pinche partera que comienzas wey así que bueno vamos a acciones vamos a audio porque siento que la moneda está bien fuerte con su puta madre y si estaba fuerte y este es un pinche este pinche mods wey es la pesadilla es el apocalipsis de la pesadilla de los cardiólogos wey las hamburguesas se ha se han endoñado de del mundo gente wey eso da menos miedo wey estoy cargando bueno dice que hay unos ratos wey la woman está ayudando tu buen amigo y fíjate ok let's go ay wey cuánta vida cuánta vida tiene este pin wey no mames wey tengo tengo 100 vidas todavía wey tengo las tengo la vida al full gente what si vieron el bicho que se puse morra mira a la verga si es cierto la macro no lo mejor no mames máxima potencia no te quita mucha vida que digamos que te va a quitar un puta madre pero quien lo agarró wey a lograr esta pendeja está bien a la verga mira lo que como jugador personal del go por qué nací no mames no mames hijo de la chingada me va a tumbar este pinche vato y ni siquiera hemos avanzado en el 50% yo digo wey yo digo wey joder la verga otra reviviendo estos pendejos wey ya no tengo vida mamon la tipa wey la tipa wey como que está todo penosa wey está muy penuda hijo de su puta madre la verga la verga la verga dichas hamburguesas todos quemadas y con su puta madre son las nueces que no se venden en el pinche vato porque están todos quemadas vamos a la verga vamos a la verga vamos a la verga ay wey vamos a curar vamos a curar no quien agarro no mames wey para que la agarras pendeja está con la copeta chingas madre no no aquí vamos aquí no mames chingas tu madre de la verga wey casi no le metí mods a las armas wey porque no encontraba las ideales wey no encontraba más chingona era puro pinche arma de otaku cabrón pinche arma de viejas encueradas allá a la verga no mames por eso no tiene skin la pinche escopeta wey porque por la misma mamada wey wey donde pinga es wey para que para que no 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 agua agua no mames a la verga le quito un chingo de vida a estos pendejos entonces pues te voy a inventar adrenalina chiquita de pedo wey se cayó mira aquí está aquí está a la verga lo pasamos lo pasamos a la verga a la verga a la verga a la verga gatito madre abuelita siento que aquí si no va a cargar la verga con todo el afán de ofender wey aquí si no va a cargar la verga wey puta madre viene 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 nos pendejos no mames tengo que recargar venta ah no gracias a dios despeguen 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 del área despeguen del área pendejo no mames me tiraron de un putazo saúl no te mueras por favor salgul no te mueras por favor saúl saúl por favor saúl no pinche saúl no no sí 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 saúl 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 tan espirro pendejo del éxico que estoy wey la escopeta me gusta mucho en experto no sé por qué pero a sumar a sumar a la verga esta arma no está nada mal de hecho yo casi no 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 le puse tantos mods a las armas wey cauflaje nada de eso porque no mames los pinche camuflaje que te encuentras wey puro pinche camuflaje de morra chichona wey desnudas a la verga pues no pues no no vamos bien al centro comercial también el friendly no mames si es ideal pasárselo pasárselo lejos de con un compañero wey porque literalmente esos pinches pendejos controlados por las guías valen pa pura verga tan rude en el se te borró la sonrisa wey ni los panten a la verga 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 wey me dio culo que pendeja planeta que pendeja planeta que pendeja ay wey te dispare por el siguiente lo siento wey tomela no wey quítate de la verga vale pa pura arriba hasta la verga mamá me vale pa pura riata de nada si agarraste la pinche potiquín de la pendeja hasta no yo no me voy a curar porque si tengo algo de vida se me va a hacer una despedición total dale pendeja antes te lo voy a regalar ah no 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 tiene toda la vida no voy a regalar nada mira esta pinche hamburguesa la verga la verga la verga que pendeja la rochelle wey se fue a cocinar wey nunca regreso ese directo va a ver le va a salir video ese directo le va a salir video para youtube nos vemos vamos vamos come spirro chiquita no se hace falta un chingo de cosas uy yo que el wey que se robó los boilers en las pedas se robó en el boiler tiene una hamburguesita un barón un pendejo hay que revivir estos pendejos porque el más adelante lo vamos a necesitar de cargada de cargada que pendejo la neta hay que revivir estos pendejos porque vamos a entrar de cargada aunque se muera hay que se mueran a la verga que huevo regresar la verdad abro el abro lo enfa y lleva a que we pitcho era la granada tubas ahora después remate la compa y a uno recio ahora es porque aquí espantan a la verga la verga what no lo tiene como con mozo o sin motuway bueno también responden eso a la verga compa no mames wey te están chingando compa te están chingando no mames wey te disparé por accidente creo no sé qué pasó wey no 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 la puta puta mawe california mcdonald's chips no mames que chingado no mames salió rey de las hamburguesas y pido no mames se metió lejos de puerto madrid wey no más me de las hamburguesas a verga lo que sobrevivimos wey no mames nunca lo he visto buen toda mi vida ese cuarto secreto a la verga arigato me llevo el rango tirador siento que lo voy a ser bien pendejo la neta haciendo que sigo la voy a amar con la franca yo agarro la bebida wey tú me cubre wey porque siento que tu curva veras que yo wey no es ese chingatelo verga gracias compa verga me quedo por pendejo de tumbar no mames qué pedo cura te cura te cura te corte no me voy a pasar la verga pues a la verga pues a la verga si eso quiere pues a la verga pues a la verga pues a la verga pues a la verga ha terminado porque te voy a dar un pinche chingada son wey que ni pa' que wey vamos a hacer la verga la verdad no mames abre la verdad abre la verdad abre un paso abre un paso abre un paso digo su puta madre tenga su madre vamos 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 descargando leche se trabó luego si se trabó se trabó mi directo aquí mi celular wey no se traba mi directo el celular está bien pues como se se toca normalmente sabe todo el pinche espirón sacado de la nalga qué pendejo se chingón wey 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 no mames no mames deja que me cure que deje que me cure a la verga la verdad vamos a la verdad estamos cagando leche cagando leche tío pinche boomer a la verga hola verga wey a la verga a la verga llega a la base tú llega a la base llega a la base llega a la base no mames llega a la base hubiera llegado a la base sin detenerte wey me ha dejado muerto aquí yo no puedo disparar porque si voy a disparar wey tú hubiera dado corazón disparé wey oh oh eey ou u wey ee ee u u Deja a huevo campo, nadie se tiene que sacrificar wey Mátame de la verga, que esperan, que esperan picha bola de pulos Máteme en pulmietas A huevo caca